Hola a todos, hoy haremos un regulador de voltaje de 3 amperios, con el LM317, y un transistor de potencia 2N3055. Comenzamos. Bien, he diseñado el siguiente circuito para que aprendáis de una forma sencilla, el funcionamiento de un regulador de voltaje de 3 amperios. Lo más importante es conocer los componentes utilizados y saber qué función realizan. Si empezamos de izquierda a derecha, nos encontramos con el condensador cerámico de 100 nanofaradios, su función es la de filtrar o estabilizar los picos de voltaje en la entrada del regulador. También se puede sustituir por un condensador electrolítico de 10 microfaradios 50 voltios. En mi caso, he colocado una resistencia de 1 kilo ohmio conectada en serie con un led rojo, su función es simplemente para saber si está encendido el regulador, es decir, si tenemos voltaje en la entrada. El LM317T, es el regulador de voltaje lineal ajustable, puede entregar hasta 1,5 amperios de corriente. En el canal realicé un vídeo donde os enseño a realizar un pequeño regulador de voltaje variable. Os dejo por aquí arriba el enlace. La función de la resistencia de 220 ohmios, y el potenciómetro de 5 kilo ohmios van unidas, es decir, se utilizan para poder tener la regulación de voltaje en la patilla de salida del LM317, para ello, necesitamos que una de las resistencias sea variable, por esta razón utilizamos el potenciómetro. La resistencia de un kilo ohmio conectada en serie con el led verde, se utiliza para poder ver de un simple vistazo, la regulación de voltaje en la salida del regulador. El diodo rectificador 1N4007, se utiliza como protección en el circuito, es decir, para evitar que la corriente que sale por el pin 2, no retroceda y pueda llegar a dañar el regulador. También realiza la función de protección contra un cortocircuito que se produzca en la salida. El transistor de potencia 2N3055, se utiliza como transistor de paso, es decir, con el conseguimos aumentar la corriente de salida hasta los 3 amperios. Entre el emisor del transistor y el negativo, se puede conectar un condensador electrolítico de 100 microfaradios, es opcional, nos servirá para estabilizar el voltaje de salida. Este circuito funciona bien con voltajes de entrada de 12 hasta 20 voltios. El voltaje de salida dependerá del voltaje elegido en la entrada, en la salida podemos obtener voltajes que van desde los 1,25 hasta 20 voltios. Bien, ya sabemos cómo funciona el regulador de voltaje de 3 amperios, ahora pasemos al montaje paso a paso. Bien, empecemos con el montaje paso a paso. Colocamos el regulador LM317 en la protoboard. Uno de los pines del condensador cerámico de 100 nanofaradios irá conectado en el pin 3. Estos condensadores no tienen polaridad, es decir, lo puedes conectar al revés. El pin 3 del LM317 se conectará al positivo. El pin que nos quedó libre del condensador, irá conectado al negativo. Bien, vamos a conectar la resistencia de 1 kOhm entre el positivo y el ánodo del diodo LED. El cátodo se conectará al negativo. Cogemos la resistencia de 220 ohmios, la conectaremos entre los pines 1 y 2 del regulador. Colocamos el potenciómetro de 5 kOhmios en la protoboard. La primera patilla del regulador, la conectamos al pin central del potenciómetro, en el esquema lo conecté a un pin lateral, pero puede ir al contrario, es decir, puedes conectarlo como vemos en el vídeo. También puedes conectarlo como está en el esquema, de las dos formas funcionará bien. Uno de los pines laterales del potenciómetro irá conectado al negativo. Cogemos el diodo rectificador 1N4007, el ánodo, es el terminal positivo, se conectará al pin 2 del regulador. Conectamos la resistencia de 1 kOhm, y el diodo LED verde entre el pin 2 y el negativo, como se observa en el vídeo. Bien, ahora conectaremos el transistor 2N3055, en mi caso le he soldado 3 cables para poder conectarlo en la protoboard. Para conectarlo correctamente, es muy importante que identifiquemos bien los pines del transistor, puedes soldarle los cables de un color diferente para saber cuál es la base, el emisor y el colector. Conectamos el colector al positivo. La base del transistor, irá conectada al cátodo del diodo rectificador. El emisor, se conectará a un pin libre de la protoboard. Bien, las dos líneas inferiores de la protoboard, las utilizaré como salida de voltaje del regulador. Si llegaste hasta aquí, dale un buen like al vídeo, y no te olvides de suscribirte al canal. Utilizaré dos cables y una regleta o borna de conexión. En mi caso utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios. Bien, enchufamos la fuente. Recordar que le hemos colocado un diodo LED rojo y otro diodo LED de color verde. El rojo es para ver si a la entrada del regulador tenemos voltaje. Y el diodo LED verde, nos indica la regulación de voltaje en la patilla de salida del LM317. Vamos a probar el regulador conectándole varias cargas. Primero conectaré una bombilla de 12 voltios de 5 vatios de potencia. Con el multímetro veremos el voltaje de regulación que nos está entregando el LM317. Si nos fijamos, al mover el potenciómetro podemos regular el voltaje de salida del pin 2. Dependiendo de la carga que conectemos a la salida del regulador, nos dará más o menos voltaje, es decir, si conectamos una carga que consuma mucha corriente, tendremos más caída de voltaje, es decir, vamos a tener menos voltaje de regulación en el pin 2 de salida. Si tenemos una carga que consuma menos corriente, vamos a tener un poco más de voltaje de regulación en el pin 2. Bien, probemos a conectarle un motor de 12 voltios y la bombilla de 5 vatios. Si nos fijamos, el regulador funciona sin problemas. Vamos a llevar al máximo el regulador, para ello le conectaré una bombilla halógena de 12 voltios de 50 vatios de potencia, equivalente a 4 amperios de consumo. Importante, para cargas de más de 1,5 amperios, es necesario utilizar un disipador de calor de aluminio para el transistor 2N3055, ya que se va a calentar bastante, tener precaución, el transistor puede llegar a temperaturas de hasta 150 grados centígrados en pleno funcionamiento. En resumen, con este circuito podrás regular el voltaje, y controlar cargas de hasta 3 amperios como máximo. En mi caso no tenía ningún disipador para este tipo de transistor, por lo cual, me tuve que hacer uno con un trozo de perfil de aluminio. El resultado es este de aquí. Lo he probado y disipa muy bien el calor. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.